. Uno de los famosos conductores del programa hoy, dio mucho de que hablar en internet debido a una insólita declaración que realizó ante los medios de comunicación. El presentador se trata de nada más y nada menos que de Paul Stanley, quien dio a conocer durante la transmisión del programa hoy que dejaría la emisión de las mañanas para ser un valioso integrante de la banda MS. Asimismo, el escándalo tomó proporciones mayores cuando en un concierto que brindó la agrupación en el estado de Jalisco, Paul Stanley se presentó ante los medios de comunicación y explicó que sería parte de la banda MS. . Mientras tanto, los vocalistas de la banda MS aceptaron la inclusión de Paul Stanley y le hablaron acerca de algunos estatutos que debía seguir para formar parte de la agrupación. . De igual forma, como un giro inesperado a la trama, todo se trató de una broma que efectuó el propio Paul Stanley, ya que el conductor de hoy se presentó entre los fieles seguidores como el tercer vocalista, pero nadie pensó que la información fuera real. . Inclusive, el conductor de hoy realizó una convivencia con los demás integrantes, sin embargo, no consiguió convencerlos sobre sus dotes como artista musical. . La lluvia de opiniones apareció en pocas horas y los fieles seguidores de Paul Stanley lo felicitaron por su ingreso al rubro de la música, otros cibernautas tomaron con sátira la declaración del conductor de hoy y, como era de esperarse, no faltaron los haters que despotricaron contra la estrella de televisión. . . . . . .